La policía dice que capturó en Izmina a Edgar Antonio Gutiérrez, alias Tomás, quien presuntamente estaba a cargo del control del negocio del narcotráfico de la banda criminal Clan Úsuga en la región de la Costa Pacífica. En el operativo las autoridades también aprendieron a Omar de Jesús Ciro Henao, alias Águila, encargada de las finanzas de la organización en esa región o en esa región del país. Alias Tomás había sido elegido como nuevo capo del Pacífico tras la muerte de Jairo de Jesús Durango, alias Guagua, quien cayó en un operativo de las autoridades de las Fuerzas Armadas el pasado 23 de marzo de este año y quien era también uno de los jefes militares más importantes de los Úsuga, tanto así que era uno de los cinco integrantes del llamado Estado Mayor de las Bacrín. Es esta persona quien aparece en pantalla capturada ayer en mediaciones del municipio de Izmina. Dice que en su nuevo rol dentro de la organización Tomás de 41 años, estaría encargado del control de las rutas y puertos de embarque de droga en el país. Él, como otros integrantes del Clan Úsuga, perteneció a las Autodefensas Unidas de Colombia, pero después del proceso de desmovilización decidió regresar a los pasos criminales, esta vez con el Clan Úsuga, en ese entonces conocido como los Urabeños. Al parecer, alias Tomás tendría alianzas con algunos jefes criminales de la ciudad de Medellín, como Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Carlos Chata Otón, y según el diario El Colombiano, habría ejercido como comandante financiero de las Autodefensas Unidas de Colombia en los municipios de San Pedro de los Milagros, Santa Rosa de Osos, Belmita, Entre Retirios y Don Matías entre los años 1999 y 2014. Sí, señor, ahí está pues la noticia de la captura de estas personas, o de estas personas y otras personas. Ayer como que los trajeron, vi mucho movimiento de helicóptero en el aeropuerto del Caraño, de acá de nuestra ciudad. Sí, en las horas de la mañana arribaron Rafael, estaban los capturados, se pudieron observar personas esposadas, vistiendo prendas normales, en compañía, pues, o custodiado por el Ejército y la Policía Nacional, y fueron trasladadas de inmediato hacia la brigada, desde donde se inició el proceso ya de judicialización como tal. Sí, señor, esperaríamos que nos regalaran el informe y los boletines. Se queda corto a las autoridades con tantas cosas que suceden en el departamento del Chocó. Siete de la mañana, cuarenta y seis minutos, vamos a la pausa, ya regresamos para que viajemos hasta Río Sucio, a conocer la situación que está pasando Río Sucio, si ya bajó el humo o no bajó el humo, y cantidades de cosas que están afectando a los niños de esta población. RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. Ortopédicos del Pacífico Un grupo de médicos con todo el conocimiento y la especialización científica en el tratamiento de los huesos, articulaciones, tendones, ligamentos y músculos del cuerpo. Julio César Puten Rojkovich, médico ofisiatra. Harold Ollo Surrutia, especialista en reemplazo articular de cadera y de rodilla. Roger Aleat Madrid, ortopedista. Inarcilo Arborea Hurtado, especialista en ortopedia de columna. Contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados, que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada, así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral, ruptura de ligamentos, juanetes, dolor de talón, luxación de rótula, terapia física, respiratoria y todo lo relacionado con el campo. Ortopédicos del Pacífico, carrera cuarta número 2912, teléfono 320-672-9448. En Quito y al servicio de todo el Chocó, está suministro de oxígeno OxyChocó. Distribuimos manómetros, aire comprimido, nitrógeno, óxido nitroso y todo lo relacionado con equipos de esta línea. En la calle 29, número 548, barrio César Conto, celulares 314-891-3417, 314-837-5872, 316-847-4796. Suministro de oxígeno OxyChocó. Proveemos vida. Restaurante Bar, Doña Jacinta, con el mejor ambiente para los mejores momentos, donde usted, además de almorzar o cenar, podrá tomar una copa de vino o cerveza en excelente compañía. Restaurante Doña Jacinta, la verdadera sazón de mi tierra. Platos típicos, frutos del río y del mar, bebidas y licores. Atención de todo tipo de eventos sociales. Contáctenos en la calle 26, número 955 en el barrio Alameda Reyes, o a través de los teléfonos 314-729-1193, 317-272-4754 o al 310-313-6312. Restaurante Bar, Doña Jacinta.